Hola, soy Mariluz, os estoy contando la historia de España de la EBAU y ya vamos por fin por el bloque 12. Estamos en la pregunta que dice, analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. Bien, la primera crisis del petróleo tuvo lugar en 1973, coincidió con la transición política española y hizo la subida del precio del crudo, trajo consigo los siguientes efectos. Alza en los precios y pérdida de competitividad. La crisis fue muy dura en el sector industrial. Afectó porque es donde más se produce el consumo de este crudo, entonces elevaba los costes de la producción y los precios de venta. Y se notó en el sector siderúrgico, naval y de transportes, que fueron los más afectados. Y también afectó al aumento del paro. El déficit comercial fue paliado por, tomando medidas como fue la depreciación de la peseta, lo cual favorecía las exportaciones y también con el turismo. Los pactos de la Moncloa de 1977, firmados entre partidos y sindicatos, supusieron un conjunto de medidas que ayudaron a afrontar la crisis. Los objetivos eran reducir la inflación mediante el control del gasto y del consumo energético. La devaluación de la peseta, como hemos dicho, y reformas tributarias y de seguridad social para modernizar el sistema y repartir los costes de la crisis. Y disminuir esos costes también, claro. Un efecto de la crisis fue modernizar el sector industrial, que estaba muy atrasado desde época del franquismo porque se basaba solo en el aspecto de la industria pesada. Que se concentraba en España, pues en la empresa siderúrgica de Asturias, de la ría de Bilbao, los altos hornos de Vizcaya, en Sagunto, en El Ferrol, los astilleros, o en Cartagena y Cádiz también los astilleros. No se llevaron a cabo estas reformas porque coincidieron con la muerte de Franco y lo que no querían era que estas reformas y disminuir los puestos de trabajo fuera un motivo de sublevación de conflictividad social. Así que se postergaron estas políticas de reconversión y no se adoptaron hasta 1980. Con la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, esto obliga a llevar a cabo una política de reconversión industrial con el mandato de Felipe González a partir de 1986. La entrada requirió que el país abriera su economía con la fuerte inversión extranjera y el impulso modernizador de la empresa española ante la competencia exterior. También se produjo un incremento de las inversiones públicas en infraestructuras debido a los acontecimientos que tuvo lugar con las Olimpiadas de Barcelona del 1992 o la Exposición Universal de Sevilla. España se produjo un tirón en el consumo y también vio favorecido porque subió la bolsa y mejoró el producto interior bruto. Con eso España aceleró su crecimiento que duró esta fase de crecimiento hasta 1980. Después pasamos a una época desde 1980. Bueno, este crecimiento dura, se experimenta el crecimiento desde finales del año 80 y dura hasta el 92, ¿vale? Con la que hemos dicho la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Bien, y después, también en esta época es cuando se instaura la moneda única, el euro, en toda la Unión Europea. Pasamos a una época de recesión que tiene lugar desde mediados de 1992 hasta 1995, ¿vale? Y posteriormente se produce una fase expansiva desde el año 1995 hasta el 2008. Que la fase expansiva viene motivada por la incorporación de España a la Unión Monetaria, la llegada masiva de inmigrantes. Y a partir del 2008 tiene lugar la gran crisis económica que no es a nivel estatal sino a nivel mundial. Y que da paso a un periodo de recesión y de crisis. El origen es una combinación de problemas estructurales propios de la economía española y la fuerte influencia externa de la crisis financiera mundial que tuvo lugar en 2008. Vale, con esto ponemos fin a esta pregunta.